Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, no habrá trato, para regularizar a los jóvenes indocumentados protegidos de la deportación por el plan DACA y urgió a los republicanos a usar su mayoría en el Congreso para aprobar, duras, leyes migratorias, foto, afoy, sin embargo, el mandatario urgió a sus correligionarios a usar la llamada, opción nuclear, para cambiar las leyes del Senado y aprobar una ley migratoria sin DACA, los republicanos deben usar la opción nuclear para aprobar leyes duras ahora mismo. No más acuerdos con DACA, dijo en Twitter, The big flows of people are all trying to take advantage of DACA, they want in on the act, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, 1 de abril de 2018, la llamada, opción nuclear, que el líder de la mayoría en la Cámara Alta en este caso, el republicano Mitch McConnell puede convocar de manera discrecional, cambia las reglas del Senado, al requerir una aprobación solo por mayoría simple, 51, y no de 60 votos, Don Adel Trump ha expresado hasta el cansancio sus negativas por renovar el DACA. Foto, apasí, esta excepción pone en peligro la capacidad del partido de la minoría para detener o bloquear el voto en casi cualquier materia, incluida la ley migratoria que los dos partidos llevan debatiendo durante meses en el Congreso sin haber alcanzado aún un acuerdo, grupos de legisladores de los dos partidos presentaron en varias ocasiones a Trump propuestas para dar una solución definitiva a los soñadores, pero el presidente no aceptó ninguna de ellas porque no contenían suficiente dinero para su muro con México o porque no acababan con el actual sistema de reagrupación familiar, miles de jóvenes serían deportados del país si el DACA no se renueva. Foto, apen Twitter, Trump también arremetió contra México y amenazó con acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TCLAN, también conocido como NAFTA y que EU está negociando. Foto, con México y Canadá, México está haciendo muy poco, si no nada para evitar que la gente llegue a México a través de su frontera sur y, luego, a Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes de inmigración, tienen que acabar con la gran droga y el flujo de gente o voy a acabar con NAFTA. Necesitamos un muro, dijo Trump. México está haciendo muy poco, si no hay que evitar que la gente despliegue a México, a través de su frontera sur y luego, a los Estados Unidos. La historia de nuestra inmigración es que no hay que evitar que la gente despliegue, o voy a evitar que la gente despliegue, o voy a evitar que la gente despliegue, NAFTA, NEED WALL, DONALD J, TRUMP, ARROBA REAL DONALD TRUMP 1º de abril de 2018 El mandatario, además, consideró que una política conocida como Catch and Release, atrapar y liberar, dificulta el trabajo de la patrulla fronteriza, esa política, que el gobierno de Trump ha seguido implementando, permite a los agentes fronterizos liberar a los inmigrantes que atrapan en la frontera con la idea de que, si no suponen un peligro para la seguridad de EU, pueden permanecer en libertad mientras esperan a un juicio migratorio que examine su deportación, en esta nota, migrantes en EU DACA tratado Estados Unidos Donald Trump.